usando por Vallaguana, Monteplata, Cebicos y Cotuí. En 1962, la Agrupación Política 14 de Junio manifiesta en un comunicado que, al convertirse en partido político y como prácticamente la Unión Cívica Nacional controla el Consejo de Estado y el Gabinete, lo que hará es sustituir al Partido Dominicano. En 1956, un día como hoy, es aprobada la Ley 4378 que crea la Caja de Auxilio y la Repatriación de Dominicanos para, a través de los consulados, recaudar fondos que permitan auxiliar los criollos que retornan al país deportado de Estados Unidos. Eso ocurrió un día como hoy, en 1956, y esas otras fechas indicadas. A propósito de la primera efeméride que leímos, no sé si la gente sabe que don Timoteo Polanco fue pionero de la comunicación telefónica aquí en esta zona. Comenzó con un negocio de ese tipo en Pimentel. Timoteo Polanco era el padre de doña Tata Polanco, de Nini y de Pura Polanco. Él trabajó en el telégrafo nacional, era técnico del telégrafo nacional, y luego puso su negocio aparte. Y Pimentel tuvo teléfono primero que San Francisco. Por él. Por él. No sé por qué se fue a Pimentel, si es que era de ahí, eso no lo tengo muy claro. Pero interesante ese dato. Yo hice un trabajo una vez para el Jaya sobre los medios de comunicación y me encontré con eso, con que don Timoteo Polanco fue pionero de la telefonía fija en la zona. Bueno, señores, llega el momento de nuestro invitado, especial invitado que tenemos hoy. Está con nosotros Miguel Medina, director general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto UAS San Francisco, con quien conversaremos acerca de la universidad, del proceso de inicio del semestre, de la huelga de profesores, y bueno, todos esos temas con Miguel, que son muy fáciles con Miguel, un hombre que tiene mucho conocimiento y experiencia. Buenos días, mi querido. Buenos días. Mi querido rector chiquito. La verdad que me... La información que recibí entrando es dolorosa, ¿verdad? Recordar a... A William. A nuestro hermano William García. Hoy, 10 de febrero del año 2020, partió a la casa del Señor. Entonces, nos inclinamos reverentemente frente a su memoria, y estamos obligados, amados, a tener una dicción perfecta. Así es, así es. Cada uno de ustedes. Así es. Porque William es el gran maestro de la palabra en la República Dominicana a través de los medios de comunicación. Así mismo es. Bueno, Miguel, sabemos del inicio del semestre y de las dificultades que ha presentado con el tema del paro. ¿Cómo se ha ido desenvolviendo del día del lunes para acá todo ese proceso en la Universidad Primada de América? Bueno, acabo de comunicarme con la señora rectora magnífica, estando ya aquí en el canal, minutos antes de iniciar mi participación. La realidad es que en este momento, y eso es comprobable, el 63% de los alumnos están conectados a la plataforma, y el 60% de los docentes. Desde que se comenzó a gestar una paralización de labores, con una docencia virtual, porque cuando es presencial, los docentes, el gremio llama una paralización, y los estudiantes no acuden, y entonces la paralización se garantiza de manera total. Y si los estudiantes quieren acudir, se recurren a mecanismos de presión incluso. En el caso nuestro era colocar algunos neumáticos frente al recinto. Dijimos que no era posible, los que hemos tenido la experiencia de ser sindicalistas y gremialistas, usted tiene que agotar un proceso antes de llegar a ese último recurso que es la huelga. Como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay un sindicalismo que no tiene ninguna consecuencia, porque yo quisiera que fuera en Metaldón, o en la Nestlé, o en la Telefónica antes, ¿verdad? Sí. Que se llamara una huelga donde usted pone en juego su empleo y su salario. En la UAS no hay consecuencias. Entonces procedemos con mucha ligereza y hasta imprudencia. Con imprudencia. No se cuestiona que tenemos necesidades, que se ha incrementado el costo de la vida, nada de eso se cuestiona. Ahora estamos pasando por un momento, la humanidad, donde algún sacrificio hay que hacer, porque hay gente que ha perdido su empleo. Usted entiende que se está viviendo, todo lo estamos padeciendo. Todo. Hay gente que no es que la inflación lo está castigando, es que perdieron su empleo, perdieron sus familiares. Nosotros tenemos miles de fallecidos en la República Dominicana y millones a nivel del mundo. Entonces, estamos pasando por un momento donde hay suspensión de trabajadores, reducción de personal, despidos, desahucios, pero masivo. Durante la cuarentena aquella de muy mala recordación. El encierro. A ver, durante el encierro. La gente perdió su empleo. Entonces, usted tiene que ganarse la opinión pública. Al que emite un juicio como el que yo estoy emitiendo, inmediatamente en los foros de la UAS, que las autoridades, que los profesores cuando llegan a la posición de autoridades, se convierten en traidores de su clase. Lo que pasa es que en esta paralización, usted está perjudicando, o podría perjudicar, si los profesores hubieran escuchado el llamado a paralización, a decenas de miles de estudiantes. Por eso es que hay que ser prudente. La sociedad no se va a sentir satisfecha con que una universidad que está en un proceso de resiliencia, de adaptarse a la virtualidad, de pasar prácticamente de la absoluta presencialidad a la virtualidad, con una plataforma, con la más moderna, instalada a menos de un año del inicio de esta crisis sanitaria. Una universidad que está en ese proceso. Usted paralizarle el inicio de un semestre. Ustedes saben lo que se pone en juego con la paralización. Que se pueda organizar el curso de verano de manera virtual. Entonces, cuando usted llama a una paralización, donde hay una parte que se perjudica con la paralización, tiene que ser equilibrado. Y yo quisiera decir algo antes para que ustedes tengan todo el contexto planteado. La universidad tiene un consejo universitario, un organismo tripartito, donde participan los líderes de FAPRO-UAS, los líderes de ASO-DEMO y las autoridades electas, mecanos, directores, un director de recinto como titular, otro como suplente. Entonces, la universidad tiene los mecanismos para lograr un entendimiento dentro de la resolución alternativa de disputas, amado, que estudiamos muy fuertemente en los años, en la década de los 90. O sea, tiene los mecanismos. En la universidad, ese órgano tripartito, en ese órgano se conoce que no dispone la universidad de los recursos. Y quiero decir más, Jan, yo sé que tú estás, tú estás medio nervioso, pero quiero decir más, este gobierno, este gobierno, que también es blanco de esta lucha, no merece de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con las atenciones que le ha estado poniendo, que se le someta una presión en medio de esta pandemia. Maestro, yo quisiera sustraerme del tema planteado en esta entrevista. Al principio, usted hablaba de que se había comunicado con la rectora magnífica Estos términos superlativos utilizados en la República Dominicana En la mezclatura académica. Sí, pero estamos hablando de cuestiones básicamente culturales, ¿verdad? No es el momento ya de que a propósito de cambiarla, porque él está planteando un cambio de estructura del sistema, ¿verdad? De diálogo, de modernidad, ¿no es eso ya parte del atraso de eso de magnífico, excelentísimo, honorable? No podemos romper con eso. Hace tiempo que yo estoy de acuerdo que hasta los abogados se quitan la toga y el virete y yo sé que Amado comparte esa idea. ¿Cuál es la necesidad de esos formalismos? Una serie de... Nos vemos como los ingleses. Porque queremos cambiar las cosas, pero entonces seguimos montados en el mismo barrio. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Y si yo fuera rector me quitara el magnífico en la práctica. Y si fuera presidente el excelentísimo. El excelentísimo presidente. Y miembro de la Cámara de Diputados honorable y senadores que no necesariamente son honorables, no necesariamente y Miguel Medina sin el título delante, Miguel Medina, Amado José Rosa. Miren qué bien, qué gracioso se percibe ese nombre, Amado José Rosa. Yo nunca lo uso. Nunca uso doctor. Si le pone doctor o licenciado. El MA. Nada de eso. Amado José Rosa. Yo no sé así, así es que yo me llamo. Esa era mi inquietud. De acuerdo. Mira, tú tienes un director moderno y con conocimiento. Sí, no, correcto. Por eso le hago la pregunta. Si se le hago la pregunta, si le hago la pregunta a un fanático, va a aplicarme eso. Bueno, pues me quiero quitar hasta la toga. Él fue por la toga y salió tranquila. Yo conversaba y cuestionaba a un maestro y le decía que si en lo que es la infraestructura académica y universitaria, él se sentía en estos momentos que le faltaba algo para poder rendir su labor. dice dice no porque ahora incluso es más cómodo en la casa, tengo algunas lo que me preocupa son algunos estudiantes que no logran conectar. Y es una especie de preocupación de muchos maestros que quieren llegar al mayor número de sus estudiantes. Pero lamentablemente la infraestructura de comunicación aún no logra en la República Dominicana y es un mito aquí no hay capacidad apenas un 15% de la totalidad tiene acceso al internet. Que no es un problema de la UAS. No, no, no. Pero porque un dirigente de FAPRO UAS lo planteó aquí como si la UAS tuviera la responsabilidad en ese sentido. Incluso sugirieron no sé si es parte de los reclamos que la UAS debiera darle equipo y conectividad a los estudiantes que no la tengan. ¿Usted entiende que que esta actitud pone entredicho a la UAS en general porque hay un paro sin atender las condiciones que vive el país y que están más pendientes a lo que puede hacer la UAS por ellos y no lo que pueden hacer ellos por la UAS? obviamente que deteriora la imagen de la institución que con mucho esfuerzo en esta gestión que encabeza la doctora Enma Polanco Melo se ha reposicionado en términos de recuperar su otrora prestigio deteriora la imagen y hay sectores que quieren eso porque voy ahora a aportar un dato ya se inicia el proceso electoral para sustituir a las autoridades y lamentablemente y eso no es en la UAS en la cultura política dominicana usted quiere que el gobierno que está fracase para usted llegar lamentablemente teniendo siempre tanta cancha para poder hacer nuevas cosas y si usted y si usted claro si usted encuentra la escalera construida en gran medida usted puede alcanzar peldaños mucho más elevados pero la cultura política dominicana se comporta de esa manera ustedes saben lo que se vende en el recinto UAS San Francisco que el hospital el hospital no es el edificio de ciencias de la salud que el presidente se ha comprometido en aportar recursos para su construcción y equipamiento eso será en la próxima gestión pero yo sé que ese edificio no se va a concluir en la gestión de la rectora Inma Polanco y de Miguel Medina pero yo estoy gestionando los terrenos que están ahí que era imprescindible para poder hablar de una construcción usted usted encamina el proceso hasta un tramo pero si el presidente fuera a entregar cien o ciento cincuenta millones de pesos hay sectores que le van a querer agarrar las manos para que no sea esta gestión que obtenga ese logro así es el comportamiento político lamentablemente en la República Dominicana entonces la UAS va bien la gestión fue valorada con más de un 70% de aceptación en un estudio muy serio que se hizo recientemente incluso donde la oposición salió favorecida el candidato de la oposición salió favorecido en esa encuesta y se han encargado de difundir ese ese resultado ¿verdad Amado? no pueden entonces negar que más del 70% tiene una aceptación de esta gestión y hay que erosionar eso ¿cuántos estudiantes tiene la UAS aquí actualmente inscritos? eso es lo lamentable y voy a dar ese dato ¿cuántos hay inscritos? nosotros teníamos a nivel general en el semestre pasado más de 180 mil y ¿sabe cuántos se han reinscrito y cuántos se han matriculado nuevos? ahora 165 mil perdimos perdimos más de 15 mil estudiantes desertados ¿esos no son de la UAS general? no, no de aquí no voy ahora a lo de aquí porque estoy dando un dato mucho más relevante incluso para que se sepa que hay un nivel de nosotros teníamos 15 mil 860 y algo en el semestre pasado y ahora tenemos 13 mil estudiantes aunque hay una prórroga para reinscripción todavía que puede incrementarse una pregunta y este personal está recibiendo esa gran población en estos momentos que le hace sentir que están trabajando más y recibiendo menos se trata de un problema de adaptación y hasta de irracionalidad ¿sabe cuál fue el discurso cuando se inició la docencia virtual? eso había que posponerlo que había que entrenar primero a todo el mundo a la perfección para después iniciar el semestre y propusieron que el semestre iniciara en diciembre el que ya concluyó en diciembre eso fue derrotado eso fue derrotado y después proponiendo que fuera semipresencial poniéndose de espalda a la opinión científica que anunció con mucha antelación y aquí nuestro doctor José Joaquín Pueyo de que se iba a recrudecer la pandemia a final de año a comienzo de año eso todo eso era estaba anunciado ¿verdad? una tragedia crónica de una tragedia anunciada diríamos ¿verdad? entonces se le hacía se le hace resistencia a la virtualidad se le hace resistencia al cambio y se decía entonces que ahora los profesores van a tener que consumir más energía eléctrica en la casa si pero yo tengo que ir a la universidad en un vehículo que cuesta millones de pesos echando mi propio combustible y yo me voy a ahorrar eso y yo tengo que ahorrarme ese casi mil que yo uso graciosamente como allante como allante ¿verdad? cuerpo de camisa yo me quedo en la casa impartiendo claro los funcionarios no podemos hacer eso tenemos que estar en primera línea y ustedes saben que hasta durante el encierro tuvimos con un grupo de servidores administrativos pero entonces esto ha hecho que la universidad no estén trabajando algunos empleados ¿qué hacen exigiendo? hasta el propio estado en base a la ley 4108 adoptó una resolución de un 60% para evitar el tumulto y estamos manejando el siguiente criterio hay departamentos que su trabajo debe ser por resultados o sea usted no tiene que tener 4 o 5 contables en una oficina pequeña simultáneamente si ellos pueden hacer una coordinación del trabajo y garantizar la efectividad del mismo para evitar incrementar los niveles de contagios y ustedes saben que alcanzó más del 22 ahora venimos en el 17 viene bajando y eso estuvo en el 9 en el 9% el nivel de contagio y se disparó al 22% entonces para evitar eso pero en sentido general los servidores administrativos han respondido y han servido de soporte esencial para lo que tenemos hoy como docencia virtual y para garantizar los servicios a los estudiantes ha sido la labor de los servidores administrativos en sentido general ha sido de mayor riesgo porque tienen que asistir de manera presencial desde mayo están asistiendo de manera presencial bien bien Miguel ¿qué le espera la universidad en los próximos días digamos con relación al semestre a la huelga planteada ¿qué va a pasar? bueno yo voy a emitir este juicio el semestre va a terminar en la fecha que está programado concluir el vicerector docente nos anunciaba que se estaba ya diseñando poder impartir el curso de verano una parte importante de los profesores si la pandemia no sigue castigando a la población van a tomar sus prolongadas vacaciones de verano una buena parte viaja a Estados Unidos casi de manera habitual otra parte viaja a Europa entonces eso va a suceder en la universidad no va a pasar nada que afecte la voluntad que existe colectiva de nosotros vencer la pandemia porque lo que está en juego es vencer la pandemia usted cada vez que usted suspende algo por la pandemia le está dando ganancia de causa como decimos los abogados a la pandemia usted el festival cultural Ana Luisa Arias la séptima versión se va a desarrollar con conciertos y actividades culturales internacionales de manera presencial virtual le estoy dando esa premisa con el auspicio y el apoyo militante de Telenor ya sostuvimos una reunión con el con el presidente de Telenor el hermano Eugenio Vargas desde aquí desde aquí se van a conectar escritores de primera línea de todo el mundo con Mateo Morrison como moderador amado conectado con escritores de muchos países del mundo concierto virtual transmitido a través de Telenor y por los medios ustedes saben para qué para que no se diga que el festival se tuvo que suspender este año porque lo venció la pandemia esa es la voluntad que hay que tener entonces la docencia concluir el semestre como se concluyó el anterior es verdad que están desertando estudiantes ni siquiera el ministerio de educación pudo desarrollar su plan de docencia virtual y tuvo que contratar la televisora porque el primero que le salió al frente fue el director de Indotel diciendo que no existía la posibilidad de la conectividad en todo el territorio de la República Dominicana y las compañías telefónicas no disponen de eso ahora tenemos que seguir empujando a que los estudiantes sigan teniendo mayor conectividad es una lucha y eso debe apoyarlo la Universidad Autónoma de Santo Domingo muchas gracias señor director general del recinto Gua San Francisco gracias por las informaciones y esa reinicia sobre el festival sabe que Mateo escribió un poema que se llama Verde y Negra Forma de Morir en las Montañas eso da en eso es Mateo no al 14 de junio eso es puro puro 14 de junio Manolo Tavares el color era verde y negro 14 de junio verde y negra forma de morir en las montañas el luto el luto y la esperanza exactamente bueno señores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!